Muy buenos días para cada uno de ustedes, mi nombre es Heidi Marini, pues nos sentimos muy contentos de que ustedes esta mañana puedan sintonizarnos. Somos representantes de la comunidad San Francisco de Asís, miembro de la Renovación Carismática de Quetzaltenango, con sus comunidades juveniles, y en esta oportunidad, pues traemos una cordial invitación para que usted pueda ser partícipe este día lunes 31 de octubre, a una actividad denominada Vigilia Shalom, Una Noche por la Paz, una actividad pues que lleva ya más de 20 años de evangelización, donde realizamos diferentes actividades, inicialmente pues estaban invitados propiamente jóvenes, pero en esta oportunidad invitamos a cada uno de ustedes, jóvenes, señoritas, pero también a niños, a padres de familia, es decir, a familias completas que nos acompañen para vivir una experiencia inolvidable, una experiencia donde podamos encontrarnos con nuestro amado Jesús. En esta oportunidad nos encontramos con el lema Vuelve a Tulos, que viene de una cita bíblica, y pues para ello queremos compartirle a los invitados que vamos a tener en esta oportunidad. Así es, buenos días a todos, mi nombre es Maggie y yo les voy a compartir a los invitados que nos van a estar acompañando en esta vigilia, que como bien lo sabemos va a ser el 31 de octubre a las 8 de la noche en el Hotel Loma Real Inn, con una ofrenda de 20 quetzales, y nuestros invitados son de parte de la Comunidad San Francisco de Asís, la banda JHS Van, desde el Quiché, la banda Devoción, el asesor de Renovación Carismática Católica, del Padre Juan Antonio Molina, que nos va a estar acompañando en la prédica, y desde México de la Congregación Discípulos de Jesús, el Padre Jorge Ríos, que ya se encuentra en tierras guatemaltecas. Y como un músico invitado, también tenemos a nuestro hermano Hugo Soch, que es coordinador de Comunidad San Francisco de Asís. Definitivamente esta noche va a ser muy especial, muy bendecida para cada una de las personas que nos acompañan. Es por ello que hoy les hacemos esa gran invitación, para que este 31 de octubre no se quede con la gana de poder asistir a esta vigilia, que sabemos que sin duda alguna es de mucha bendición. Cualquier información que ustedes necesiten acerca de nuestra vigilia, puede escribirnos en nuestra fanpage de Comunidades Juveniles SFA, donde se está publicando la información de todas las actividades que se van a ir realizando. Así que la más cordial invitación para que usted nos acompañe este 31 de octubre, recuerde, una noche por la paz junto a su familia.